El girasol es una de las plantas más importantes de PVZ, ya que ello te ofrece los soles que te permiten comprar más plantas y no morir en el intento. El día de hoy terminaremos todo el juego completo hasta llegar al tejado sin usar esta pequeña plantita. ¿Será posible? Bien, empecemos. Muy bien, vamos a crear una nueva partida, pero antes vamos a ampliar esto un momento para que se vea bien. Y vamos a cambiarnos el nombre, porque si no se dieron cuenta, ya no soy Pancho Fods, ahora soy señor Pancho. ¡Qué gode, hermano! Empezamos este reto y por fortuna en el primer nivel solo tenemos el lanzaguisantes, por lo que no hay que preocuparnos del girasol, y al final de este sí nos dan el girasol, pero obvio no lo vamos a usar. Solo podemos sobrevivir con los soles que nos dan la naturaleza, y también con alguna que otra ayuda que encontraremos en la tienda. En el segundo nivel, el juego nos insiste en usar girasoles, pero no vamos a caer en malos hábitos, hermano. Por lo que esperamos a que el juego se canse de insistirnos y empezamos ahora sí el nivel. Por ahora es bastante fácil, solo podemos poner lanzaguisantes cuando tengamos 100 soles, el resto se hace solito, así que terminamos. El tercer nivel empieza a salir el zombicono, pero no hay lío, ya que son solo 3 filas de pasto y nos da tiempo a poner 2 filas de lanzaguisantes para matarlos rápido sin ningún problema. ¡Listo! Ahora nivel 4. Aquí la cosa cambia un poco, pero no es para tanto. Ahora tenemos 5 tiras por donde nos atacarán los zombis, pero de momento esto no es ningún problema, ¡de momento! Así que reunimos todos los soles y esperamos saber dónde sale el zombi. Ponemos el lanzaguisante, ya aquí empieza a molestar un poco el zombicono. Para frenarlo un poquito se me ocurrió con ayuda de la nuez y un lanzaguisantes. No sé si esto sea más efectivo y barato, ya que lo puse muy tarde y cuando llegó otro zombicono, pues me tocó gastar otra nuez, pero bueno, no pasa nada. A medida de que vamos jugando tendremos que mejorar nuestras estrategias y hacer muy efectivo todo. Por ahora no hay liga, así que podemos gastar todo lo que queramos. Y pasamos al siguiente nivel. Dale viejo, ponle voluntad. Un anuncio no puede ser hermano, ya empezamos. Como ven estoy jugando en la versión de celular para darles una mejor calidad, ya que en la versión de Steam está muy cuadrado y tiene muchos píxeles. Tiene muy poquita resolución y yo juego en 1080, así que para que se vea perfecto para ustedes los dejo acá con la versión de móvil. El quinto nivel llega en el minijuego de las nueces. A mi gusto este nivel me ahorra un poquito la verdad, pero sirve para darte un descanso entre niveles, ¿no? Como para relajarte, porque aquí ya no podemos poner girasoles, así que no tenemos que preocuparnos de nada. Bueno, el siguiente nivel. Con la patata boom podría detener los primeros zombies y con eso recoger muchos soles para ahorrar bastante. Tendría que decir realmente estoy ahorrando algo o no porque tendría que poner los lanzaguisantes, por lo que gastaría la misma cantidad de soles, así que no sé si terminaría con los mismos. Pero bueno, estoy siguiendo esa misma estrategia. Al menos sí es bastante útil para deshacerse de los zombies conos sin gastar tanto. Los mato instantáneo. El zombie atético le explotó en la cara. Puedo darme el lujo y gastar tanto como quieran estos niveles. Seguir matando zombies conos con la patata. Y la última oleada con los lanzaguisantes fue más que suficiente. Al final del nivel sobre con muchos soles, excelente. Bueno, seguí implementando la misma estrategia con la patata boom, ya que es muy barata y ayuda mucho. Por lo que ya podía terminar con 10 lanzaguisantes, que eran más que suficiente para estos niveles, aunque me confío un poco y en este mamahuevo me gastó una podadora. ¡Qué perro! Tranquilos gente, no pasa nada. La última oleada derrotada. Siguiente nivel. Aquí ya tenemos un problema con el zombie cubo. Aguanta muchos disparos este cabezón. Me arruinaría la carrera solo con un lanzaguisante. Esta vez decidí empezar con plantas de hielo para no tener problema y fue un éxito. La última oleada solo bastó 4 lanzaguisantes que congelan y una patata boom. Aunque el último zombie sí que tuve que ayudarle un poco. Bien, último nivel del día. Y esta vez pedí ayuda al rastrillo para ir probando a ver si es útil en los primeros niveles o no, así que hay que aprovecharlo para ver si es efectivo el gasto. Este nos ayuda a matar el primer zombie, así que todo bien. Opté por poner en la segunda fila los primeros lanzaguisantes para después complementar con los lanzaguisantes de hielo en la parte de atrás. Me deshago del zombie balde con una patata boom. También me ayudé un poco con las nueces para no tener problemas con el zombie cono. Para la última oleada solo dos de estas fue suficiente y al final logramos vencer al último zombie. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo hermano? Esta por hoy nos quedó con 3 traumas mentales y ahora toca matarla porque si no se transforma en una amenaza. En fin, el último nivel no hay girasoles, nos dan todas las plantas sin problema. Y sí, aquí no hay simetría papá. ¿Spameamos todas las plantas posibles como un loco y si te da ansiedad? Pues acá abajo están los comentarios así que comenta me dio ansiedad con este emote para darte tu corazón. Y no se te olvide suscribirte. Después de hacer un mierdero terminamos todo este nivel. Es de los más facilitos y listo, terminamos el día. Pero aquí es cuando empieza a subir un poco la dificultad. Llega la noche y también nos trae sus problemas. Para empezar ya no cae sol del cielo por obvias razones. Estamos de noche y está la luna. En fin. Y solo nos dan al principio 50 soles para empezar que no nos alcanza ni para un lanzaguisante. Ni siquiera para cenar esta noche weón. Pero al menos nos regalarán este honguito que es gratis. Excelente. ¿Cómo nos gustan las cosas gratis no? De hecho, de hecho, sin esta planta este reto sería imposible en la noche. Claro, siempre todo tiene un costo. Y aunque esta planta es gratis, tiene muy poco alcance. Por lo que tendremos que poner las plantas casi pegadas a los zombies. Por fortuna esta planta se recarga muy rápido y podemos acumular un montón de hongos. Que es más que suficiente para completar los primeros niveles de noche. Terminando el primer nivel nos da la seta solar. Que nos dará soles por la noche. Claro, facilito. Y ya está. Reto cumplido, ¿no? Pues no, 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 hermano. Acá no nos gustan las cosas fáciles. Ya tú sabes, hermano. Así que esta seta va a la basura. ¿Por qué no la utilizaremos? Pues entonces solo quedaría como única estrategia vencer a todos los zombies acumulando un montón de hongos gratis. Resulta muy efectivo. Son fáciles de reponer. Además, mira qué bonito. Como destroza el zombie. Mira qué craturita tan belleza arrancando cabezas. Por el momento todo bien. El zombie cono a veces alcanzaba a comerse un hongo pero sin problema. Ya el resto lo acababa. Ya aquí nos llegan otro problema. El balde. Uy, no. El balde. Este sí alcanzaba a comerse varias setas. Pero con cuatro era más que suficiente para vencerlo. Y de momento llegaba solito. Por fortuna no lo acompañaba a ningún otro zombie porque así no me jode. Con los 50 soles podría utilizar una nuez para frenar a los zombies en una fila que estuviera congestionada de zombies. Por lo que todo bien al final. En el otro nivel el zombie puerta sí causaba un gasto importante. Así que lo más fácil era acabarlo con una patata boom. Esta planta es lo mejor. En serio. Es muy barata. Instaquilea a todos los zombies. Ya este como era al final del nivel. Simplemente dejé que la podadora haga su trabajo y listo. Prácticamente si estás al final del nivel con todas las podoras. Es partida ganada. Aquí vuelve a aparecer el zombie atlético en la siguiente partida. Pero morirá bien rápido. Solo me gasté un hongo. Esta vez me aparecieron dos zombies puertas. Ni modo. Tocaser el gasto. Este de aquí me gastó tres hongos. Fue menos de lo que creí. La verdad pensé que me iba a gastar toda la fila. Son un problema menor de lo que pensaba. Si ya tienes muchos hongos acumulados. Y este llega solito. Lo vences sin necesidad de la patata boom. Sin problema la verdad. Bueno conseguimos llegar a la oleada final. Y prácticamente es la victoria. Como te dije antes. Al tener todas las podadoras. Ya terminamos. Nos podemos quedar tranquilamente con una mano en el teclado y la otra. Ya sabes dónde. Y a recostarnos un rato. Esperar que el juego siga su ciclo. El nivel de golpear al topo. No hay necesidad de usar girasoles. Solo toca usar el martillo y pegar duro. Al golpear a los zombies. Nos dan los soles suficientes para quitar las tumbas. Y es bastante fácil. Sin problema. Ya aquí llega. Ay no. Llega el mayor problema de los niveles de noche. Todo bien. Noche tranquila. Relajada. Hasta que apareció este. Cabeza de huevo. Es imposible matarlo con los hongos. Es muy rápido. Y aguanta muchísimo. Se tanquea toda la maldita fila de hongos. Y hasta me gasta la podadora. O sea. Es imposible matarlo con estos pobrecitos chiquiticos. Que se los come todos enteros. Increíble. Ni siquiera con ayuda de una. No es lo freno lo suficiente para matarlo. Se come toda la fila man. Increíble. Que gordo gordito como traga. Al menos salieron dos 100 filas diferentes. Y la podadora ayudó. Es la única acción hermano. Por lo menos en la noche. El siguiente nivel. Eran dos oleadas. Salen dos zombies puertas. Pero cada quien en su fila. Sin problema. Ya al final es cuando se acumula mucho zombie. Y es imposible matar todo con las zetas. Pero como ya te dije antes. Tienes las podadoras. Y es victoria fija. Tarde que temprano. Ganamos. El siguiente nivel. Una sola oleada. Facilito. Pero con muchos soldados caídos. Pero como decía mi tío. Sin sacrificio. No hay victoria. O creo que lo dijo otro. No me acuerdo. En el nivel 9. Solo salían zombies normales y con cono. Y el único especial era el bailarín. Pero la verdad. Bastante fácil de matar. Solo dejé que el juego fluyera solo. Y al final no tuve ni necesidad de preocuparme. El bailarín este. Tiene una vida normalita. Y muere bastante rápido. Y desde que matemos al de la mitad. El resto no se va a regenerar. Listo hermano. Llegamos al final de la noche. Sin girasoles. Y sin simetría. A spamear todas las plantas posibles. La noche terminada. Volvimos al día. Que bueno. Después de estar tanto tiempo en la noche. Encerrado en tu jardín como un otaku. Ya extrañarás la luz del sol. O no. Que bonito. Un día en la piscina. El sol ya cae del cielo. Podemos poner lanzaguisantes. Y las plantas que queramos. Siempre y cuando nos alcance. Obviamente. Mira hasta los zombies se divierten en la piscina. O sea. Increíble. Como siempre empezamos bien. Todo facilito. El primer nivel. Escogimos las plantas más baratas. Para no gastar tantos soles. Y sin problema. Sí. Claro. Eso pensé. Hasta que llegó la primera trolleada de la noche. Como dije antes. Si estás en la última oleada. Y tienes todas las podadoras. Ya está hermano. Ganamos. Bueno. Llegué con eso en mi mente. En mi cabeza. Y lo pagué bien caro hermano. No me acordaba que la podadora se hunde en la piscina. Y solo mata al primer zombie huevón. Los otros me colaron. Y perdí el nivel. Es que soy cabeza de huevo hermano. No. La podadora no me salvó. Por confiado perdí. Nunca se confía en gente. Bueno. Aún así. El nivel es bien fácil. Así que lo volvemos a repetir. Y completado. En el siguiente nivel. También no hay que confiarse. Así que. Cuidado con los zombies que venían en la piscina. Acabé con ellos fácilmente. Es prioridad acabar con ellos. Porque si no. Nos jodemos como ya viste. El zombie vale. Lo toca acabarlo aplastándolo. Apisionándolo contra el suelo. Y el resto con los lanzaguisantes. Es más que suficiente. Ay no. Otra vez el zombie de la NFL. Pero tranquilos gente. También lo aplastamos huevón. Lo sembramos. Ahí está. Pase incompleto. Ok. Ya vienen los zombies que bucean por el agua. Lo primero que se me ocurrió para solucionar esto. De la forma más barata posible. Fue con una nuez. Y el lanzaguisantes atrás. Acabando el zombie. Cuando saliera este. Estaría masticando poco a poco la nuez. Y el lanzaguisantes. Tome. En tu cara hermano. Eso sí. Los tramas nunca se van. Pobrecita. El siguiente nivel no cambia mucho. Es casi igual que el anterior. Pero varía saliendo los zombies. Ignastas. Que lo frenaba al principio con una patata boom. Para que el lanzaguisante le diera tiempo a matarlo. Y no preocuparme mucho. También con la planta acuática que me dieron. Me sirve mucho para deshacerme de esos zombies. Que tienen mucha vida. Y que me tanquean todos los tiros en la piscina. Como el zombie balde. Pero siempre me tengo que andar confiando. Y dos zombies de estos me gastaron dos podadoras. Y se me empezaron a escasear los recursos. Ay no puede ser hermano. Y otra podadora menos hermano. No. No puede ser. Al final esto no afectó el resultado del nivel. Logramos aguantar las tres oleadas. Y listo. Menos mal porque si no. Cagada. Ya estamos en la tienda. Y compramos el limpiador de piscina. Ahora sí ya estamos más tranquilos. Y seguros de la última oleada. Sí o sí completaremos el nivel. Si mantenemos las tres podadoras. Y las dos limpiadoras. No me acordaba del nivel de los milizombis. Es divertido y gracioso ver como las plantas gigantes. Se acaban rápido con ellos. Aplastándolos. Ok ok ya tranquilo. Nos dan las plantas automáticamente. Por lo que no gastamos los soles. Mírala como corre todo gordito y chiquito. ¿Qué pasa hermano eh? No puedes con la planta gigantesca. Gordito chiquito. Bueno aquí llega el zombie. Que conduce esta máquina de hielo. Esto podría molestar bastante. Pero el chile lo mato instantáneo. Así que. Qué fácil hermano. Siempre y cuando tenga soles suficientes. No hay problema. Para la casita. En este nivel no hubo zombies difíciles. Así que al final tenía 400 soles. Y pude contrarrestar este zombie otra vez con el chile. Y listo. Este nivel era más difícil. Ya son tres oleadas. Pero empezamos bien. Bastante bien. Ya en relativamente poco tiempo. Tenía toda la hilera de lanzaguisantes. Esto puede sonar poco. Pero teniendo bajos recursos. Tener esto antes de la primera oleada. Era una maravilla. Y tener dos hileras de lanzaguisantes. Antes de la segunda oleada. Es una bendición pa. Pero no pude darme ese lujo. Literal. El zombie balde arruinó mi pequeña carrera de youtuber. Y de jugador de pvz. Hermano. Y es que no solo apareció una vez. Y me gastó una podadora. Más ratico volvió a salir otro. Y ahí si. Nos jodimos. Hice tanto gasto. Que me quedé sin recursos. Sin nada. Y sin podadoras. Y conseguimos la segunda derrota. Hermano. Dale viejo. Este nivel si me jodió bastante. Salían enemigos con mucha vida. Y muy rápido. Y no me daba tiempo. Reforzar la ofensiva. Encima la nuez me quita 50 de sol. Y se tarda mucho en recargarse. Tenía que pensar en una estrategia. Para no gastar tanto. En defensa. Y pensar en el ataque. Es el sacrificio que tenemos que hacer. En este reto. Pensar tanto en la ofensiva. Y dejar un poco la defensiva. Por lo que se me ocurrió. La grandiosa idea. De convocar a la miniseta. Como defensa central. Claro. Como no se me ocurrió antes. Esto es perfecto. En el día. Las setas están durmiendo. Pero da igual. O sea. Se pueden plantar. Así que las puedo colocar. Y cuando los zombies pasan. Se distraigan un poco. Comiendo las setas. No dura mucho. Pero son comida gratis. Para ellos. Y también defensa gratis. Para nosotros. Y se recargan muy rápido. Puedo acumular bastantes. Y frenarlos lo suficiente. Para que el lanzaguisante detrás. Acabe con ellos. Es una lástima. Pero ya saben. Si no hay sacrificio. No hay victoria. Bueno. Vamos a poner esto en prueba. Esto es increíble hermano. El plan funcionó perfecto. Pude reforzar el ataque. Y tener dos hileras de lanzaguisantes. Y antes de la última oleada. Perfecto hermano. ¿Qué más puedo pedir? Llegamos a la última oleada. Y ya no hay nada que nos quite la derrota. Cinco podadoras. Dos hileras de lanzaguisantes. ¿Para qué más hermano? ¿Qué más le pide a la vida? Nivel 8. Ok. Seguimos la misma estrategia. Como si funcionó de maravilla. Ya tenía un buen ataque. Y harta defensa hermano. Qué débil. Pero harta acumulación. Todo iba bien. Hasta que salió este pendejón. Y me confié. No me acordaba lo rápido que era. Y baila. Me gastó una limpiadora. Bueno. ¿Qué más da? Esta vez salieron dos más. No me voy a dejar de que se salga con la suya. Con ayuda de una piscina flor. Y una planta acuática. Nos deshacemos de ellos. Y listo. Este también lo aplastamos. Pero el huevón me quitó un lanzaguisantes. Qué rata hermano. Literal. Se lo llevó con él a la muerte. Bueno. A la segunda muerte. Pobrecito. Bueno. Este es el riesgo que tengo que pasar al estar en la piscina. En la tierra las setas me defienden. Pero en el agua ya no vale la pena. Por el gasto que trae ponerlas encima de esa plantita. 25 soles. Así que no vale la pena. Ni modo. Así es la vida. Llegó el final. Y el delfín pasa justo por el único lado que no tengo una limpiadora. Qué desgraciado. Él sabe cosas. Sabe muchas cosas hermano. Hay que deshacernos de él. Y para mandarlo a dormir con los peces literal. Toma. Ustedes no vieron nada. Así que callados. Nivel 9. El fin del sufrimiento. Compramos espacio extra y al ataque. Aquí también continuamos con lo mismo. Lo bueno de esta estrategia. Es que las setas ayudan a que los zombies atléticos. Saltan al comienzo de la fila. Y ya después los lanzaguisantes se encargan de él sin problema. No gasto nada alentándolos. Primero. Oleada completada. La segunda también sin complicaciones. Aunque con unos sacrificios. Y este zombie delfín casi me arruina. Pero logré controlarlo. Todo iba bien. Bastante bien. Pero salieron estos cuatro. Y ahí paila weón. No tenía ningún refuerzo. Ni nada en esa hilera. Pero ahora paila. Adiós. Que le vaya bien. Y es que por distraído. Dejé avanzar mucho la máquina de hielo. Y estos aprovecharon para avanzar bastante. Que prácticamente ya era inútil defenderse. No tenía soles. Así que ni modo. Tocaba resetear. Ya cagué. Ya no tenía oportunidad de remontar esto. Qué cagada. Otra vez me mantó la confianza hermano. Pero no volverá a pasar gente. En serio. No volverá a confiarme. Lo prometo. Concentrados en la primera oleada. Completado. Excelente. Ah bueno. Dos zombies balde por una misma fila. Fascinante hermano. Eso sí. Más gasto. Aquí en la segunda oleada. Me agarraron sin recursos. En la piscina. Este cabeza de cono. Se tanqueó todo. Encima también estos mamahuevos. No tenía con qué pararlos. Así que tocó sacrificar la podadora. La extrañaremos en otro día. No hombre. Mire qué maravilla hermano. Justo gasto dos a piscina. Una flor. Y me salen dos delfines en la piscina. Es que esto man. No puede ser viejo. Es el día de destruir a Matt Phil. Me gastaron tres podadoras. No tenía recursos para recuperarme. Por lo que me tocó pedir un comodín. Y ver un anuncio para conseguir una nube explosiva. Ey ey ey. No miren eso. Cuidado con eso gente. Bien. Ya tenemos la nube explosiva. Gracias a ella. Logré salvar esta fila. Solo protegida con un lanzaguisante. En la última oleada. Me tocó proteger. Todas las filas desprotegidas. Como sea. Tuve por fin un poco de fortuna. Y después de tantas tragedias. Las zonas desprotegidas. No salieron zombies con mucha vida. Y la máquina de hielo salió por abajo. Pero tenía una podadora. Puede atacar bien la zona del centro. Y las demás podadoras siguieron con el resto del trabajo. Al final terminé así. Con cuatro plantitas. Pobre y malherido. Pero todavía en pie. Logramos ganar y llegar al nivel final. ¿Span de plantas? Ya se la saben. Bien. Logramos avanzar hermano. Zona de niebla. Lo más injusto de este juego. Muy bien. De noche con piscina. Y sin ver un carajo hermano. Pero bueno. Al menos estamos vivos. Como ves de noche. No hay soles. Pero tenemos los zongos. Y nos dieron la planta acuática que dispara. El creador del juego lo pensó muy bien para hacer este reto. Nos da los recursos necesarios para que no sea imposible. En fin. Este nivel de niebla no tiene nada especial. En cuanto a lo que toca hacer. Ya que es prácticamente lo mismo. Spamear plantas y esperar a que se recarguen para seguir poniendo más plantas. Nada nuevo hermano. Lo único que cambia entre niveles. Es que la niebla se hace más densa. Y nos quita espacio para poner plantas. Bueno. En realidad nos quita visión para poner plantas. Ya que si podemos ponerlas. Pero no vemos nada. Los dos primeros niveles completados. Aunque el segundo apareció. Este que se lleva todo. Puse la patata boom muy tarde. Pero bueno. Que se le va a hacer hermano. Terminamos bien. Y recuerdan. Cuando dije que los desarrolladores pensaron bien en los recursos. Para que este reto no sea imposible. Bueno. Pensaron en todo menos en el zombie globo. Aquí empieza a salir este zombie. Que va por el aire. Y ninguna planta es capaz de hacerle algo. Ninguna menos el cactus. Y claro hermano. Ahí está el problema. El cactus no me lo puedo llevar. Ya que cuesta 150. Y solo tengo 50 soles. Las únicas plantas que puedo poner. No les hacen nada. Absolutamente nada. Se me ocurrió lanzarle una nueva explosiva. A ver si algo le hace. Pero nada. Pasa por debajo. Y ni siquiera lo rosa. La única forma de pararlo. Es con una podadora. Por lo que ya empezamos con la suerte hermano. Toca rezarle a los dioses del pvz. Para que no vuelva a pasar ese zombie por ese carril. Llega la última oleada. Y por fortuna salió por arriba. Así que. Completamos el nivel sin dificultad. Por ahora hermano. Uy. Menos mal. Menos mal. Siguiente nivel. Salió otro zombie globo. Nada que hacer hermano. Así que tengo que esperar que se coma la podadora. Encima sale el delfín. Y me jodió esta hilera. Ya me quitaron dos defensas. No puede ser. Otro delfín hermano. Y ya no tenía defensas. Logré frenarlo. Pero falta la última oleada todavía. Con el tiempo logramos recuperar recursos para el final. Así que toca esperar a que no salga ningún globo en medio. Bueno. Este salió por la parte de arriba. Todo bien. Más al rato sale otro por abajo. Por lo que si. Al final de la oleada nos sale un zombie globo. Por los lados nos jodimos. Esto es injusto. De verdad. No puede ser. Es en serio. Aquí literal dependemos de la suerte. Por toda esa cantidad de zombies globos. Y ustedes saben lo que pienso de la suerte. Que es una mierda. En serio. Esto es injusto hermano. Toca esperar a que no salga el bendito zombie por la misma fila. Así que para eso tengo un truco bajo la manga. ¡ANUNCIO! Este truco me permite ver un anuncio completico. Que aunque me lo trague y no me guste. Y no me vaya a descargar de este juego. Podré recargar mi podadora sin ningún tipo de problema. En la versión de celular puedo ver un anuncio para restaurar una podadora. Esto es muy útil. Y no cambia nada. Lo único que hago es ahorrarme tiempo para no resetear y resetear en serio. Porque esto al fin y al cabo es posible completarlo. El juego llega en un punto en que pasan los suficientes zombies globos por diferentes hileras. Pero requieres de una cantidad de suerte y repetir y repetir. Que la verdad que pereza hermano. Y a mi me enseñaron que el tiempo es oro papá. Así que. Así que en modo velocista. Lo mismo pero más rápido. Cargamos la podadora y nos salvamos. Probablemente al haber perdido hubiera empezado de nuevo y me hubiera salido pocos zombies globos. Al final si o si me iba a pasar el nivel. Pero acortamos el tiempo. Sencillito. Aunque esto puede parecer una jugada sucia. Ey. El juego empezó primero. Esto es injusto no poder defenderme. El nivel de los jarrones lo completamos sin problema. El resto de los niveles no hubiera problema gracias a la acumulación de setas. El minero puede parecer peligroso pero lo detuvimos sin ningún tipo de problema. Solo se me comió una seta y ya. La niebla se vuelve más densa. Pero no pasa nada. Ponemos una lamparita. Podemos darnos ese lujo. Compramos dos. Con eso poner más setas hacia adelante. Y tener mucho refuerzo. Podría frenar al zombie balde sin problema. Dejé espacio atrás para matar al zombie minero fácilmente sin gastar tanto. Aunque bueno las setas son gratis pero ya saben. Hay que ahorrar todo. Cada centavo. El único problema que me dio el nivel 8 es el santarín que pasaba demasiado rápido. Y las setas no le daba tiempo a detenerlo. Pero solo salieron dos veces y solo me gastaron dos palabras. Excelente. Un problema menos. Y llegamos al nivel 9. No puede ser. Si eres impaciente y piensas hacer este reto déjame decirte que aquí vas a resetear bastante. Estos dos son tus mayores enemigos. Este es muy rápido y este no les puedes parar en ningún momento. Y en el nivel 9 van a salir bastante. Y lo peor es que estos cabrones repiten fila más de una vez hermano. Que injusto. Los primeros en llegar se me comieron todas las podadoras de los bordes. Bueno solo queda rezar porque pasen por el medio y ya bueno. Es el día de destruir a Max Steel. Este baboso y otro por arriba no puede ser justo por los bordes. Es que esto debe ser mala suerte de verdad. Bueno tocó ver dos anuncios. El juego me lo permite. Los anuncios funcionaron. Pero todavía queda la última oleada. Bueno uno salió por el medio. Con suerte se puede cargar a un globo si sale en la misma fila. ¿En serio man? ¿Otro por el borde? ¿Pero qué chances hay para que salgan tres mamagüeos por la misma fila? ¡No puede ser! Ni modo hermano toca resetear. A ver si hay más suerte. Buenas soy el pancho del futuro. Les adelanto que este nivel pese a tener anuncios para resetear las podadoras. Te van a joder. Estos zombies siempre van a salir por el peor sitio posible. Da igual que la versión que estés jugando. Este nivel sin girasoles es en su moridero. Aunque la paciencia tiene sus frutos. Hermano después de estar hora y media de mala suerte. Esta era la buena. Por fin va a tocar una partida en la que voy a tener suerte. La primera oleada salió uno por abajo. Menos mal. Y es que cuando pierdes el juego baja un poquito la dificultad. Para no valer mondan. Ya tú sabes. ¿Otro por el borde de la piscina? Bueno nada mal. Tenemos tres podadoras y la oportunidad de resetear dos. Se acerca la última oleada gente. Era hora de saber si el juego nos dejaría avanzar. O volvemos al mismo bucle de siempre. No puede ser hermano. Otro por abajo. Dale. Rápido. ¿Anuncio? Bien. Logramos detenerlo. Ya casi acabamos gente. Toda la suerte del mundo. Ay no. Zombie globo por arriba y saltarín por el medio. ¿Qué vamos a hacer gente? Ajá. Confirmamos nube explosiva al saltarín. ¿Mandamos proyectil? No pienso dejar que ese cabezón me quite la podadora. Es lo más importante de mi vida. Es como mi hijo viejo. Tengo que cuidarlo a toda costa. Este ya ni modo. Así que no hay nada que hacer. Por cierto. Al estar concentrado en los otros zombies. No vi que aquí salieron dos cabezas de cubo. Qué desgraciados. Pero por fortuna no salieron más zombies globos. Y por fin después de estar hora y media aquí. Completamos el nivel. El nivel 10. Y como en cada tumba nos dan las plantas. Pero este me gustó mucho. La parte en la que te reducen literalmente toda la visión es muy interesante. No me acordaba que este nivel era así. Le pone en tensión al gameplay. O sea me encantó esta parte. Tiene su nivel de dificultad interesante. Pero como es obvio lo conseguimos sin problemas. Al final acumulamos un montón de plantas. Y los zombies no tienen nada que hacer contra nosotros. GG. Ay hermano. Qué bonito regresar al día. Ya solo nos queda el tejado. Y a comparación del nivel de niebla. Que es el más difícil de todos los niveles. Y también es el que más depende de probabilidades. Este es un paseo por el parque literal. El primer nivel no hay un zombie que moleste mucho. Excepto este que se lleva las plantas. Pero solo es uno. Así que no pasa nada. Me da igual. Llévate lo que quieras. Completado. Conseguimos la matera. Y el limpia tejados. Para asegurar la victoria. Es importante. Ya tenemos una defensa atrás impenetrable. Ya aquí son más de dos oleadas. Pero fáciles. Y no sé por qué tengo algo con este juego. Que al editar este video. O al ver un gameplay. No me puedo aguantar la tentación de agarrar el ratón. Y darle click a los soles que vagan. O sea. Es como que lo tengo programado automáticamente en mi cabeza. Como que al ver eso. Mi cerebro automáticamente ya quiere darle click al zoom. No sé si será el único. Pero siempre me pasa. Dime tú. ¿Qué pasó durante el video? ¿Lo pausó hasta alguna vez? Al verlo soles caer. Comenta que siempre te respondo abajo. Recuerda hermano. A partir de aquí. La mazorca era muy útil. Y barato para ralentizar a los zombies. A veces molestaba al señor de la escalera. Pero era fácil de detener. Y aquí. El cabeza de huevo que salta. Ya no podía hacer nada para detenerme. Toma pana sin cabeza. Ahora que eh. Ya no puedes hacer nada. ¿Qué dijo? Ey. Qué hijo de su madre. Bueno da igual. ¿Qué se le iba a hacer? Hasta el nivel 6 apareció un zombie. Que podía arruinarme la carrera. Si no lo mataba rápido. Pero por fortuna salió poquitas veces. No es muy tardado de matar. Y primero dispara a las materias de atrás. Así que. Si mataba a la col de atrás. La ponía una por delante. Y al final acumulaba muchos proyectiles. Y se moría instantáneo. Al final ya me dio igual. Y dejé que el gordito avanzara solito. Hacia su muerte. Mentira. Toma esto hermano. Cocinado pana. ¿Qué creíste? Que te ibas a llevar mi podadora. Nadie se la lleva hermano. Es mía. Ya para el siguiente nivel. Aprendí a dejar la fila de atrás despejada. Por si salía el gordito otra vez. A lanzarnos pendejadas. Funcionó perfecto. Para la segunda oleada. Pal lobby crack. Sin problema. Para la última. Podría usar la planta que me cubría. De los zombies que llegaban por arriba. Esta es muy útil. Y más en este reto. Ya que no podía permitir que me robaran las plantas hermano. Con esto. O más gasto de sol. Prefiero gastar 100 que 200. Con dos de estas aquí atrás. Estos pendejones no podían hacerme nada. Así que ya teníamos la técnica perfecta. Aquí aparece el zombie gigante. Mucho cuidado con este. Que si nos agarran un momento en que no tenemos soles. Cagamos. Porque toca hacer bastante gasto para matarlo rápido. Porque si no nos quita todas las plantas. Y la podadora. Y no queremos eso. Así que mucho cuidado. Uy. Ya después de un rato. Apareció el zombie gigante. Así que dejamos que las coles le reduzcan un poco la vida. Y le lanzamos una nuez explosiva. Uy. Que rollo weón. Este man no murió weón. Aguanta harto. Bastante weón. Pero no hay problema. Le lanzamos otro chile. Y adiós. Asadito. Los demás zombies no presentaban una amenaza. Así que. Nos vamos a la última oleada. Última oleada. Y como dije antes. Nos agarraron sin soles. Solo podía pedir ayuda a la patata boom. Pero no fue suficiente. Me aplastó todas las plantas. Lo bueno es que era la última oleada. Y el limpia tejados. Acabó con él. Y listo. Nivel 9. No debía de preocuparme tanto. Así que llegamos al nivel 9. Y prácticamente. Este es el nivel final para este reto. Es el último nivel. En que nos permiten usar girasores. Por lo que si lo terminamos. El reto está completo. Ok. ¿Listos? Arranca el partido. Bueno bien. Antes de la primera oleada. Una fila de calls completa. No hay que gastar de más de lo necesario. Así que si una fila. Pide una call extra. Lo colocamos. Pero con mucho cuidado. Esta necesita ayuda. Toma. Ahí le ponemos una call. Complementamos. No puede ser. Salió este justo. Y me faltan soles. No puede ser. Por poco me mata la call. La alcanzamos a rescatar. La siguiente oleada no llegó tan fuerte. Y aquí me hicieron tomar decisiones. O mato al balde. O cubro la call de atrás. ¿Qué hago hermano? Ni modo hermano. Prioridades. Este tiene mucho más vida. Así que lo aplastamos. Ya después al rato sale otro de estos. Pero ya reunimos soles suficientes. Y no pueden conmigo papá. No pueden conmigo. Sí hermano. Acabamos con los más molestos. Pero claro. Antes de llegar al final. No faltaba el gran dolor a molestar. Toca gastar gente. Para que no dañe toda nuestra fortuna. Digo nuestra ofensiva. Ahora sí. Última oleada. Prepáranos gente. Esta call no la pude salvar. No había plata. Así que ni modo que se la lleve. Nos atacaron con todo. Y no tenía tanto dinero. Aunque no sé de qué me preocupo hermano. Técnicamente ya estaba hecho el reto. Porque tenía las 5 limpiadoras. No tenía que hacer absolutamente nada. Dejar que todo fluya. Y al final conseguir completar el reto. Y listo. Completamos PVZ. Sin gastar un solo girasol. Reto cumplido. Bien. Aunque completamos el reto. Falta acabar con el robot gigante. Y si alguien quiere verlo. Pues bueno. Acompáñenme. No podemos dejar esto a medias. Toca terminar el juego completo. Bueno. Como ven el jefe final. No es tan difícil. Simplemente hay que mantener concentrados. Y tener las plantas necesarias. Para matarlos. Sobre todo. Que nos dan las sandías. Que quitan un montón de vida. Y cuando nos lanza las bolas de hielo. Pues simplemente ponemos el chile. Y la destruye de inmediato. Y si nos lanza una bola de fuego. Pues ponemos para congelar. Le reducimos un montón de vida. Cuando acumulamos un montón de sandías. Y los zombies no nos duran nada. Aunque claro. A veces nos jode bastante. Cuando nos lanza el carro encima. Y nos destruye una cantidad de plantas increíbles. Así que si mantenemos la concentración. Tendremos las plantas necesarias para matarlo. Y no tendremos ningún tipo de problema. Es más. En este jefe. Hubo ocasiones en las que ni me fijé. Cuánto daño le estaba haciendo. Que de la nada. Terminé matándolo. Y hasta me sorprendí. Quedó a un píxel. Y estaba tan concentrado en poner plantas. Que ni me fijé cuando lo maté. GG WorldPlay. Excelente. Reto cumplido. Ya se la sabes. Si te gustó el video. Deja tu like. Comparte. Suscríbete para más placer. Y me saludos a tu hermana. Toma mucha agüita. Nos vemos. Chao. Chao.